Dígame. Buenos días. ¿No te entiendo? Ah, buenos días, que soy Paulo, brasileño. ¿Qué tal estás? No, no, se ha equivocado. Espera, espera una cosa, es que hablo poco español, pero a ver si me puede usted ayudar. Soy brasileño, he conocido un hombre de su pueblo que ha estado aquí en Brasil unos días de vacaciones. Yo soy brasileño, hablo muy poco español. No, no, no le puedo atender. Espera, espera un momento, espera un momento. Es un hombre que antes estaba casado, pero ahora está conmigo, enamorado, le gustan los hombres. Sí, sí. Y entonces es un hombre que es bastante conocido porque tiene muchas tierras de campo, es un hombre que antes estaba casado y ha estado en Brasil, me conoció porque yo soy bailarín y soy un brasileño guapísimo. Sí, 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 no, no sé. Ya, pero bueno, yo se lo cuento para que usted, a ver si puede usted decirme si está por ahí en casa o no. No, no, yo ahora mismo no le puedo decir, yo no le conozco. Tú eres Teresa, la peluquera. No, no, no. Ah, pero si estuve hablando con vosé ayer. Que no, que no, que se ha equivocado. Pero tú no eres Teresa, la que da las mechas. No, 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 nada. Es que ayer estuve hablando con Teresa, que es la peluquera que le corta el pelo a él. Y luego estuve también, y luego estuve hablando con Goyita, que hace las uñas. Nada, nada. Sí, y sabes con quién. Se ha equivocado. Espera, espera, espera una cosa, que es que hablas muy deprisa y no entiendo bien el español. Sabes que ella es, él estaba casado con una chica que se llama Norma Duval. Que no le puedo dar explicaciones de lo que me está usted diciendo. Sí, pero espera, espera una cosa, espera. Él está ahí puesto detrás. Ay, ¿por qué se cuelga? Vamos a llamar otra vez. Vamos a ver. Ah, sí, es que se ha cortado con G. Que no le puedo dar yo explicaciones de todo eso que me está usted diciendo, que lo siento. Pero no conoce usted a este hombre que le gustan los hombres. No, que no, que no le conozco ni a Teresa, ni a Goyita, ni a nadie de toda esa gente. Es que Teresa es la que le da las mechas a mi enamorado. Nada, no, aquí no hay nadie de eso. Y me ha dicho que la llamara usted para que me haga las uñas. No, 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 se ha equivocado de... Usted conoce a la chica que hace las uñas, que se llama Norma Duval, que se llama Saray. No, 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 que aquí no hay nadie de eso. Es que me dijo que hablar con usted para allí en el pueblo, porque ella tiene un taller de un salón de belleza, la Saray Esteso está, y entonces hace también quita callos. ¿Pero a qué pueblo está usted llamando? Es que no tengo apuntado aquí a la mancha, estoy llamando a la mancha. Nada, nada. Mi novio se llama Jaime Moreno. Nada, nada, nada. Se llama Jaime Moreno, que es un chico moreno guapo. Nada, no, no, nada. Pero que le tiene que conocer usted, si ha hablado con usted ayer. Pero que yo no he hablado con usted, así que lo siento. Pero vamos a ver una cosa. No puedo darle información. Y la Saray Esteso esta que hace las uñas, ¿quién es? Que yo qué sé. Es un escamocho esta mujer. O sea, haga usted lo que quiera, pero yo no le puedo dar la solución. Y el Jaime Moreno... Así que lo siento. Ya, pero una cosa. El Jaime Moreno, este hombre, ¿desde cuándo le gustan los hombres? Pero yo qué sé, si yo no le conozco. Vaya usted ya por ahí a enterarse a otro sitio. Pero yo lo que digo... Ya vio usted otro teléfono. Y Goyita, ¿dónde está Goyita? Nada, yo qué sé. Pero entonces el Jaime... No me diga usted, que yo no sé nada de todo eso. Si es que este hombre, cuando me dijo que vivía La Mancha, me dijo, prepárame un bocata. Y le dije, ¿qué es eso? Es que La Mancha es muy grande. Ya, le entiendo. Así que ya lo sabe usted. Le entiendo. Yo no le puedo dar información. Pero usted no sabe si... Gracias. Pero señora... Nada. Nada. Sí, ¿eh? Dígame. Hola, soy José Luis Sánchez, aquí de Administración. Vamos a ver, estamos viendo la factura 634, que no está ajustada. A ver, oiga, ¿dónde está llamando? Le cuento, es de aquí del banco. Vamos a ver, estamos analizando lo referente al presupuesto que ustedes han presentado, referente al crédito de que estuvimos hablando en el despacho. Vamos a ver, está hablando con José Luis Campos, que es el director general del Departamento de Préstamos, que habló con ustedes ya para ver la diferencia que había de baranceles del 2,6 o el 4,4, ¿no? Dígame. Dígame. Espera un momento. Sí. Dígame. Hola, buenos días. Vamos a ver, soy José Luis Sánchez, aquí del banco. Es referente a la factura 634, no tenemos notificación referente al presupuesto creado, digamos, de la independencia general, que puede estar analizándose en este caso, digamos, como sucursal, pero con una creación independiente que también pueda estar gestionada desde la zona 7. Yo creo que no estás llamando al sitio adecuado. Hablé con Paco Sánchez, que es el señor que está en la administración de la urbanización, más luego también hablé con Piscinas Paco, que también están con el mantenimiento de la gestión. Yo creo que se ha equivocado, que no sé ni a quién llamar. Vamos a ver, la cuestión está en que se está aprobando por completo todo este presupuesto con una generación, digamos, bastante vinculada, digamos... Espera un momento, espera un momento, espera un momento. ¿Usted sabe dónde está llamando y a quién está llamando? Es que hablé con Conchi ayer, entonces Conchi me dijo que hablará con... Conchi es la cuñada de la señora que tiene, digamos, el local de la floristería, que me dijo que hablará con ustedes como... No, es que, vamos a ver, el señor José Luis Campos no está autorizado por la firma de notaría para que podamos gestionar esta documentación con una creación independiente... Ya, pero es que, señor Paco, yo no puedo aceptar esa factura si usted no la firma... Es que aquí no hay ningún Paco. Sí, pero si es que hablé con usted ayer, señor Paco. Pero vamos a ver... Sí, vamos a ver... No, vamos a ver, yo le cuento un poco rápidamente qué es lo que está pasando. No, no, vamos a ver... No, no, es que, vamos, yo es que se lo digo porque es que al final es que me toca discutir con ustedes, caballero. Perdón, perdón. Vamos a ver, es que, mire, si no se puede aceptar un préstamo... Pero que aquí no hay ningún Paco. Pero no pueden ustedes pedir un préstamo por pedirlo, caballero. Pero usted me está diciendo que yo he pedido un préstamo. Vamos a ver, si no es una cuestión de que lo pidan y que se autorice o no se autorice, lo que sí se está intentando es que no podemos pedir préstamos por pedir. Me puede usted... Vamos a ver, Paco, yo... Dejemos de hablar. No, no, si yo le dejo hablar. Que yo ni conozco a Conchi, ni conozco a Paco, ni sé quién es, o sea, yo me quiero usted decir... Vamos a ver, yo lo único que le quiero decir es que tenemos que finalizar por completo este contrato y espérese, pues le llamo porque tengo ahora mismo a Campos aquí en el despacho. Le llamo ahora mismo. ¿Farmacia? Sí, soy José Luis Sánchez, por favor, que estaba en la reunión. Que está aceptado ya, ¿eh? Un momento, por favor. Sí. Sí, que soy José Luis Sánchez. Ya está aceptado el préstamo, ¿eh? No hay ningún problema, acabo de salir de la reunión y ya está firmado todo. José Luis, José Luis. Sí, dígame, dígame. Perdóname, pero que estás llamando a un sitio que no es. Mira, ya te digo más. Estás llamando a una farmacia. Es que, os cuento, es que se os va a regalar unas sartenes. Vale. Pero que te estoy diciendo que me parecía que este era una broma. No, si es que es una broma porque soy Isidro Montalvo del programa Trevete de Cadena Dial y es que te estamos gastando una broma telefónica, pero es que yo pensaba que eras Paco, que el préstamo... No, no, es que si me hubieras dejado un momento te hubiera dicho que no, que concédeme tres millones de euros y empezamos a hablar. Pero si me hubieras dejado, pues ya lo siento mucho, así que bueno. ¿Su nombre cuál es, perdóneme? Mi nombre es Domingo. Domingo, y estamos llamando a una farmacia, ¿no? Sí, señor. Pues perdóneme, soy Isidro Montalvo del programa Trevete de Cadena Dial, el mejor despertador que hay en radio en este país. Me he oído. Y le estaba gastando una broma telefónica. Nos hemos quedado sin préstamo. ¿Y sin las sartenes? Sin las sartenes. Pero le voy a mandar una taza. Pues, don Domingo, todo un placer conocerle y un abrazo y gracias por tomarse las cosas con buen humor. De acuerdo. Feliz día. Adiós. Adiós a Villacaña. ¿Diga? Buenos días. Le llamo desde la compañía de telefonía. Sí. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Que tiene usted problemas? ¿No está a gusto con nosotros? Sí. Lo que pasó es lo siguiente. A ver. Que yo pedí una... Que hice una revisión del contrato. Entonces, bueno, pues hablé con un comercial o con una persona que me atendía. Hicimos las cuentas, las permanencias que quería. Total. Me lo terminó todo. Y después, ese mismo día, por la tarde, me vuelven a llamar. Que no, que no, que no. Que eso no podía ser. Que me iban a cobrar ciento y pico euros. Sí, pero usted... ¿Qué oferta es la que usted busca? ¿Qué promociones la que usted busca? Porque yo soy... Mira, yo tengo multisedes. Yo tengo dos... Sí, sí, se lo tengo aquí anotado en el ordenador. Entonces, yo más o menos me parece que me salía noventa y tantos euros. Correcto. Noventa y seis, por lo normal. Noventa y seis con quince. Entonces, ahí va. Entonces, con unos descuentos que me aplicaban, me dijeron... Le bajaba ocho euros con cincuenta, le bajaba. Eso, ochenta y tantos, hombre. Sí, sí, correcto. No lo sé. Y la última vez que lo hiciste... Caballero, caballero, espere, espere un momentito. Es que está usted hablando como si usted dirigiera esta empresa nuestra. No, no, no. Usted es cliente y usted como cliente lo que se tiene que, digamos, es estar, digamos, en la posición de cliente. Me parece muy bien que usted exija ofertas y descuentos de las cuales es verdad que nosotros anunciamos promociones. Sí, pero de ahí a que usted exija ya es diferente o cosas que se está usted inventando. No, 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 no. Perdón, perdón que le interrumpa. Le voy a decir por qué. Cuando yo contraté en su momento, yo tenía dos líneas que me costaban gratuitas. No, perdóneme, se lo explicó muy bien la persona que le hizo la información sobre las promociones. Es usted el que no se entera de las promociones o se quiere usted enterar de lo que quiere. Me parece fuerte que usted me hable así. No, pero no, pero es que, caballero, me está usted diciendo que nosotros no damos información, señor. No, no, sí, sí, no, sí me informaron. Le interesa estar con nosotros y el día que no será usted falso como muchos clientes que se marchan. No, a ver, mire usted, a mí si me prometen una cosa mientras que cumplan... Usted lo que está buscando es la oferta, el outlet, está usted buscando lo barato que eso ya no existe en telefonía. Me parece fuerte como usted me habla, pero bueno... No, no, pero pregunto, pero ¿por qué usted me amenaza de que se marcha? Yo no amenazo. Yo lo que digo es lo siguiente, si yo por la mañana hablo con la compañía, me ofrece una promoción, no la acepto. Usted es el típico que tiene tiempo libre y está usted buscando, a ver si encuentra usted al vendedor de nuestros operadores... Ahora mismo me está haciendo perder tiempo que tengo clientes esperando. Yo no te lo digo, ¿usted para qué me ha llamado? ¿Qué quiere usted? Es lo que yo quiero saber. Bueno, pues yo lo que... ¿Sabe lo que quiero? Que se vaya usted de la compañía. Es increíble. Bueno, pues mire usted, yo me iré de la compañía cuando yo quiera. Es decir, que encima hace usted como rubiales. Yo no dimito. Hombre, a ver, yo mientras que sea un cliente que pague, no me tendrá que atender. Pero vuelvo a repetirle, le está diciendo un jefe de zona que se marche usted de nuestra compañía. Personas problemáticas como usted. Usted está equivocado, ¿eh? No, no, es que usted tiene mucho carácter. Usted no tiene ni idea de su trabajo, ¿eh? No, no, como... Y no quiero discutir usted, no voy a discutir más. No, yo tampoco. Le voy a pasar un momentito con una de las operadoras, porque yo no quiero hablar con usted más. No, no, le paso, le paso. Vamos a ver si nos lo coge. Se ha enfadado. Ya te pones tú. Vale, vale, vale. Y ya entraré yo. Siga. Oye, Juan. ¿Qué? Escúchame, llevo un rato llamándote. Es que me ha llamado al chalado amenazándome. Y ahora, tú me estás llamando y me estás teniendo un teléfono que no es tuyo. Esto no es normal. Porque tengo pincha el teléfono. Bueno, pues mire usted, haga usted lo que tenga que hacer. Usted lo que tiene que escuchar para no tener tanto carácter, atrévete de cadena dial. Es lo que tiene usted que escuchar. Juan Carlos, que soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de cadena. Ya te veo. De parte de tu hermano, con todo el cariño. Vamos a darle un toquecito a mi hermano. Dice que es un poquito ahí que te cuento. Digo, pues vamos a llamarle. Me ha dado bien, eres lomo. Escucha, que un abrazo muy grande a esa tierra tan bonita. Gracias, amigo. Viva Málaga. Que tengáis un feliz día. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao.